Primero que nada Psycho Squad me gustaría pedirles una disculpa por el audio del video pasado, sé que los primeros minutos estuvo un poco complicado escucharme y entenderme, la verdad no sé por qué pasa eso, ahorita ya acabo de tratar de solucionarlo con unos micrófonitos nuevos que creo que funcionan bastante bien, entonces pues espero que nos ayuden a que los videos sean un poquito más disfrutables. El día de hoy Psycho Squad para el nuevo video quise traerles el unboxing de un Sketch Shop Bonus Pack que la verdad me gusta bastante de video que como ustedes lo saben porque ya lo he dicho en bastantes videos anteriores, yo soy muy fan de la marca Element y me gustan mucho sus diseños, creo que están bastante loquitos y creo que este Bonus Pack no va a ser la excepción, ahorita les voy a hacer un acercamiento con la toma para que puedan ver más o menos de qué se trata, qué tipo de tablas vamos a tener, porque aquí lo que parece que vamos a tener Psycho Squad van a ser unas tablas de 29 milímetros debido a los trucks que vamos a tener por acá Psycho Squad que vendría siendo con el tipo de bushings viejo que antes utilizaba Tech Deck que son los bushings duros, eso es algo que particularmente les tengo que confesar no me encanta, pero pues la, o sea si los modificamos realmente no hay ningún problema, podemos comprarle algún tipo de O-ring o algún bushing más avanzado en caso de que tengamos estas Tech Deck o si no pues no importa, de hecho les voy a hacer un tutorial pronto de cómo nosotros podemos hacer nuestros propios bushings en casa que va a ser un video que creo que a más de uno le va a gustar Psycho Squad, eso ahí anótenmelo porque les prometo que según te voy a traer. De esa forma en todo caso pues podríamos arreglar el problema de este tipo de truck Psycho Squad y ya pues mejorar nuestras tablas que van a ser obviamente unas tablas de inicio, estas no van a ser profesionales, van a ser completamente plásticas Psycho Squad y el paquete lo que va a traer básicamente son tres tablas armadas, tres tablas desarmadas, o sea bueno por armadas me refiero más bien a completas, vamos a tener la primera que sí está armada y aquí vamos a tener dos pares de trucks para que nosotros podamos ponérselos a las tablas que nosotros queramos, hacer nuestras combinaciones que probablemente el día de hoy yo creo que voy a estar armando esta tablita Psycho Squad que vendría siendo la amarilla, creo que va a ser la que más vistosa va a quedar con este tipo de trucks que vendrían siendo los dorados Psycho Squad, entonces pues ahorita lo vamos a calar y a ver si igual trae unas llantas amarillas, creo que se vería bastante. Respecto al paquete lo que podemos ver Psycho Squad es de que vamos a tener pues el mismo paquete que siempre hemos tenido con los bonus pack, no va a haber cambiado absolutamente nada, vamos a traer los mismos contenidos y de hecho en la parte de atrás pueden ver los diferentes tipos de serie que vamos a tener, que le van a acompañar a pues este paquete como vendría siendo, bueno estas tablas, esta colección de seis tablas de The Heart Supply, que por cierto están bastante cool Psycho Squad, vamos a hacerles un acercamiento para que la puedan ver, ahí el suelmo está pues estorbando un poquito Psycho Squad, pero estas son las tablas, creo que están bastante padres, y tenemos aquí una de Disorder que es la marca de Nija Houston Psycho Squad, no sé si lo sabían. En la parte de arriba tenemos pues las tablas Element, aquí nos indica pues qué materiales vamos a tener nosotros para armar nuestras tablas, como 20 llantas, vamos a traer 4 trucks que vendrían siendo los dos sets, una herramienta, 26 tornillos y 14 tuercas. Si apenas vas iniciando en el mundo del finger, este paquete la verdad yo creo que te conviene bastante, porque obviamente sería espectacular si tú pudieras iniciar desde el principio con una tabla profesional de madera, que incluye pues otras características a comparación de una tabla básica, pero pues sí puede llegarte a subir el precio bastante o dependiendo del tipo de paquete que compres, pero pues esto obviamente te va a traer más tablas con las cuales te puedes divertir, a comparación de que solamente pues una tabla de estas te cuesta más que este paquete, entonces eso es algo que tienes que considerar, si vas iniciando es un buen paquete definitivamente, Tech Deck tiene un buen shape para sus tablas de inicio, entonces eso yo le doy un 10 la verdad de recomendación Psycho Squad. Y como pueden ver aquí en la parte de atrás, porque yo creo que ya alguno de ustedes se fijó, tenemos una tabla Performance Series que de hecho ya le acabo de hacer el video hace unos momentos Psycho Squad, esto déjenme lo dejo en la parte de atrás, mía, pero en esta parte nosotros tenemos una tabla Performance Series que la verdad está bastante cool Psycho Squad, es una tabla muy especial de Element y pues si no han visto este video, o si todavía no sale y el bonus pack sale primero, pues ya después les voy a traer este que va a estar muy bueno, va a ser un unboxing, prueba de trucos y demás. Y si quieren conseguir algo de por acá Psycho Squad, lo único que tienen que hacer es meterse a Instagram en arroba burps y tienda, y ya van a poder encontrar todas estas tablas Psycho Squad, incluso las profesionales. Ahora, este pequeño plug Psycho Squad, algo que sí quiero enseñarles es esta tabla, va a ser la que vamos a estar armando el día de hoy, si les gustaría que hiciéramos algún experimento con estas tablas, ponerle, que por cierto, estoy recopilando las ideas que me van dejando en la caja de comentarios, acerca de los videos que quieren que haga, y créanme que los vamos a estar haciendo, ya los voy anotando en mi lista para que los vayamos haciendo a continuación. Pero bueno, dejando esta belleza del lado Psycho Squad, que por cierto, también lo que vamos a hacer es, vamos a dedicarle un video en específico a las nuevas llantas de Tech Deck, que vendrían siendo como de un material tipo de goma, pero un poquitito más duro Psycho Squad. Entonces vamos a estar armando eso, porque sí quiero ponerlas a prueba, y creo que solamente en estos trucks es donde realmente se desempeñan bien, así que vamos a darle una calada también. Qué difícil fue eso, por un momento me costó mucho trabajo, para sacar los trucks Psycho Squad, es que luego esta cinta es un poquito difícil de quitar, pero pues ahorita le vamos a... ¿Saben qué? ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar los tornillos de esta tabla para no sacarlos de acá, para que no los vayamos a tirar, porque luego grabando aquí en la calle es un poquito difícil. Y... ¡Ay Dios! Qué difícil es quitar las tablas de los paquetes de Tech Deck Psycho Squad. De eso siempre me he quejado y siempre me voy a quejar. Bueno, están súper duras, pero bueno, vamos a sacar la herramienta, que eso sí lo vamos a necesitar. Vamos a quitarle aquí los tornillos rapidísimo, la vamos a desarmar, y vamos a armar la otra súper rápida de Psycho Squad. Pero eso se los voy a adelantar. Personalmente considero que son una chulada estas tablas Psycho Squad, pero me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan en la caja de comentarios, porque definitivamente, incluso a mí me gustan tanto, que sí me gustaría tal vez enmarcar una de estas, o incluso una Santa Cruz, porque son como que de los diseños más padres que yo siento que hay de todas las tablas. Ya que tenemos toda la tornilla es afuera, ahora lo que voy a hacer es voy a sacar las llantas aquí rápido. Ah, pero lo que sí voy a necesitar sacar, ¿saben qué? No había pensado es en las llantas amarillas, para que combine un poquito mejor, porque siento que a esas le van a quedar, pues, bastante bien. Pero bueno, por lo pronto vamos aquí a quitarle las llantas, para sacar, ¿cómo se llama? Las tuercas. Siempre se me olvida cómo se llama eso, porque... Pero bueno, vamos a ver. Aquí ya tengo la bolsita, aquí ya tengo la bolsita de llantas Psycho Squad, voy a elegir las amarillas definitivamente, creo que son las que se les va a ver mejor a la tabla. Voy a armarlas súper rápido para no aburrirlos con esto, y nada más como un consejo Psycho Squad, porque yo sé que en la caja de comentarios me lo van a pedir, o a través de mi Instagram o de mi TikTok Psycho Squad, que es de que cómo tienen que poner los trucks, si son principiantes, lo que tienen que hacer es siempre traten de poner primero uno y después el otro en diagonal, tienen que venir cruzados, primero uno acá, después acá, después acá y después acá, eso va a hacer que el truck baje hasta donde tiene que bajar, hasta tocar la tabla Psycho Squad, y que no vaya a haber un espacio pequeño entre el truck y la tabla, que los pueda llegar a desestabilizar, o incluso de que se les llegue a caer el truck. Pues bueno, aquí lo que tenemos Psycho Squad va a ser esta tabla amarilla, que va a tener una Vesturus, que de hecho la estoy sosteniendo al revés, aquí está el logo de Element, aquí va a estar la Vesturus completa Psycho Squad, como enredada en una enredadera, aunque sea un poco redundante, aquí va a tener el nombre del skater, y pues obviamente va a traer grip tape en la parte de atrás, como pueden ver, bueno, en mi percepción creo que estos son los trucks que mejor le quedan a esta tabla, creo que se ve tal vez un poquito raro el color en cámara, como que le tira más acromado, como que se ve, pero en persona no, en persona sí se ve como muy dorado, entonces la verdad, sí me gustó Psycho Squad, las demás tablas ahorita se las voy a enseñar, porque me acabo de dar cuenta de que solamente les enseñé probablemente un par, esto honestamente no sé que sea, es como un, se me asemeja, o yo pensaría como tipo pie grande, o algo así, pero se ve algo extraño, tenemos esta Vestruus, tenemos obviamente la palabra Element, que está bastante bonita esta tabla, por cierto, aquí tenemos un conejo, que igual está enredado, aquí en la enredadera, y hable medio raro, aquí vamos a tener un esqueleto humano, entre unas rosas, que está súper bonita esta tabla, la verdad sí me gustó un buen, y esto honestamente no tengo ni idea de que sea, pero también está bastante cool, y está agarrando una serpiente por ahí, entonces como pueden ver, pues el paquete está bastante creativo Psycho Squad, la verdad yo sí soy un súper fan de esta marca, y lo único que queda es hacerle una pequeña prueba de trucos, pero vamos a un spot un poco más cómodo Psycho Squad, porque aquí la verdad sí, sí cuesta, sí cuesta, honestamente me siento muy desacostumbrado a esta medida de tabla Psycho Squad, porque como ustedes saben, yo ocupo una 36 mil, no perdón, 34 milímetros, por 96 milímetros, y esto es 110 por 29, entonces sí la verdad la siento bastante más delgadita, y mucho más larga de lo que yo estoy acostumbrado a, pero definitivamente son unas muy buenas tablas, que les recomendaría si van iniciando sobre todo, esta tabla desde la medida que traen Psycho Squad, se pueden utilizar, pero de todas maneras, si ustedes quisieran hacer algún tipo de modificación, lo que yo sí les recomendaría, es ver la playlist donde tengo todos los vídeos de Finger, porque por allá les doy algunos tutoriales, de cómo las pueden recortar, cómo les pueden meter otro tape, cómo les pueden cambiar, pues, cómo se llaman los, los trucks y demás, algo de mayor calidad, que les permita tener un poco mejor desempeño, pero la verdad están muy cool Psycho Squad, y ustedes díganme, qué les parecieron, les la tiran, qué les parec скорos, ¡Suscríbete!